Hoy te muestro cómo preparo la pastina al formagino a Stefano, que le encanta, claro, la comemos también nosotros, sencilla, cremosísima y sabrosísima, no te la pierdas. Empecemos con el hervir un poquito de agua. ¿Y qué es la pastina? La pasta chiquita para hacer sopas. Tenemos una variedad infinita de pastina. Hoy voy a utilizar la estellina, estrellas. L'agua ya hierve, una pizquita de sal y adentro la pastina. Y mezclamos. Y mezclamos. No te preocupes, si ves que la pastina se seca demasiado, le vamos a agregar un poquito de agua más adelante. Le agregamos un poquito más de agua caliente. Y después de un par de minutos, le vamos a agregar el formagino, que es un queso fundido untable. Tú escoges lo que hay en tu país. Y mezclamos. Cada vez, la vez que se seca demasiado, le agrega siempre un poquito de agua caliente. En Italia no hay un niño que por lo menos una vez no ha comido la pastina con el formagino. Porque es una pasta muy sencilla de hacer, sabrosa y nutritiva. Me la preparaba mi mamá cuando estaba niño y yo la sigo preparando a Stefano. Claro, pero a mi manera. Y sigues mezclando para evitar que la pastina se pegue en la olla. Y seguimos así hasta llevar la pastina a su punto de cocción. Normalmente, el tiempo de cocción de la pasta está escrito en su paquete. Mira cómo está cremosa. La vamos a probar. Está rica. Está rica. Perfecto. Apagamos. Y afuera del fuego vamos a mantecar con abundante queso parmigiano reggiano o grana padano. Y mezclamos. También aceite de oliva virgen extra. Y mezclamos en esta manera para que se vuelva más espumoso. Muchas veces a Stefano le propongo de preparar la pastina al formagino para comerla también yo. Y ya está. Listo para emplatar. Mmm, qué delicioso se ve. No sé si te hace la boca agua. Será porque de niño le he comido muchísimo, pero me sigue encantando. También a mí. Y listo, pastina al formagino. Si te ha gustado el video hasta aquí, pon pulgada arriba, deja un comentario, compartes el video y sigues viendo otro video. Y si no quieres perderte ninguna otra receta, considera suscribirte al canal para ser avisado o avisada cada cuando subo un nuevo video. ¿Provemos, papá? ¡Claro que sí! ¿Qué tal, Stefano? Buenísima. Como ves, cremosísima y de un sabor exquisito. Así es como le hago la pastina al formagino a Stefano. Y le encanta. Nos vemos hasta la próxima con otra riquísima receta. Un beso y un abrazo desde Papá Felice y... ¡Stefano! ¡Stefano! ¡Chao! ¡Chao! Pruébala porque te va a encantar. Te agradezco por los gracias que me envías. Me apoyas económicamente y me permite subir videos siempre de mejor calidad. Te agradezco. Te doy.